Hola, yo soy Panda y si quieres poner tu NIFOR SITMOS WANTED en Full HD y con unos gráficos realistas Quédate en ese video, además también veremos como usar esos trucos Recuerdan mi video ese que hice con mods en el cual el auto llegaba a 400 km por hora, super velocidad, litro infinito y cosas por el estilo Pues bueno, quédense en ese video porque se los voy a mostrar Para empezar a hacer esto, lo primero que vamos a hacer es descargar los 3 archivos Aquí yo ya los tengo descargados, por lo que yo no los descargo porque ya lo tengo Pues bueno, tenemos NIFOR SITMOS WANTED widescreen fix, NIFOR SITMOS WANTED redox y trainer, este es el de los trucos Ok, ¿Cómo empezar esto? Vamos a seleccionar nuestro juego y vamos a darle clic derecho y abrir la ubicación del archivo O simplemente si tú sabes exactamente dónde lo instalaste, pues simplemente te vas a sacar peta y ya Normalmente están archivos de programa y ya, NIFOR SITMOS WANTED o EGAMES depende de cómo lo hayas instalado Después de esto, ¿Qué es lo que vamos a hacer? El primer archivo que vamos a abrir es el NIFOR SITMOS WANTED widescreen fix Una vez abierto el programa, ya lo tenemos acá, vamos a abrir esta carpeta que está aquí Y tenemos estos 4 archivos, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente va a ser arrastrarlos a nuestra carpeta Aquí le vamos a poner reemplazar todos los archivos o si te pide algún permiso extra simplemente se lo concedes y ya Es una instalación demasiado fácil, o sea, no tienes que andar moviendo cosas Simplemente es mover estos archivos, pegarlos en la carpeta donde instalas el juego y ya Yo obviamente lo cancelo porque yo ya lo tengo instalado, pero simplemente es hacer eso ¿Qué es lo que pasa con el juego ahora? Si tú no tenías el juego en una resolución HD, eso es lo que hace Porque bueno, en ese tiempo cuando salieron NIFOR SITMOS WANTED no era tan común tener monitores en HD Por lo que el mismo EGAMES lanzó este parche posterior a la salida del juego para mejorar la calidad Y sí, o sea, si se dan cuenta el HUD del juego, por ejemplo, lo que es tu mapa, las carreras y todo eso Este, el tacómetro, el velocímetro, por ejemplo, se va alejando porque normalmente jugamos en un cuadrito Y entonces en este cuadrito tenemos todo amontonado, pero gracias a este mod simplemente lo que hace es abrir la pantalla Ya puedes ver más lejos, tienes el mapa más en la esquina, el tacómetro en la otra esquina Tienes la lista de corredores, etc. Así que es recomendable jugarlo así, pero esto no mejora los gráficos O tal vez sí, pero un poco, o sea, no es una gran mejora Esto hasta aquí simplemente se pone en un HD Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir nuestra carpeta de NIFOR SITMOS WANTED REDOX Y aquí ya tenemos los shaders, que esto ya son mods, o sea, esto ya no lo hizo EA Games, ya lo hicieron gente Aquí dependerá de nuestra PC, en mi caso yo tengo una tarjeta gráfica 1050Ti Y un procesador Ryzen 5, por lo que yo voy a usar el High End Yo recomiendo que si tu tarjeta gráfica es menor a unos 2 GB Uses la versión Low, pero si es de 3, 4, 5, uses el High Si es que no tienes una tarjeta gráfica, te recomiendo usar el Low, que sí mejorará, pero no tanto En cambio el High, pues sí lo mejorará Ok, simplemente es hacer lo mismo, seleccionar estos 3 archivos Y copiarlos, le damos que sí, reemplazar archivos del destino Aquí tal vez pedirá algunos permisos y cosas así Y pues bueno, ya simplemente lo tenemos instalado Y eso es todo, o sea, la instalación es todo esto Ok amigos, ahora vamos a proceder a abrir el juego Les recibimos WANTED 2005 Lo único que no me ha quedado tanto de este mod Es que ahora para aparecer, siempre cargamos el juego Se va a tardar un poquito más en abrirse Y van a aparecer estas cosas grises Y como que el juego hasta se traba un poco Pero no se preocupen porque eso se va a quitar Mientras avanzamos Y ya por ejemplo, ahí ya está cargando Y ya aquí Dice que tenemos el juego en HD Tenemos el MOST WANTED MOD BLUADER Pues bueno, aquí ya voy a agarrar simplemente mi perfil Y ya está Aquí lo primero que vamos a hacer es abrir el juego Si dan cuenta ya está un poquito mejor Y lo que vamos a hacer es irnos los gráficos Y aquí vamos a ponerlo más alto Vamos a ponerle 2 Y aquí ponerlo a lo máximo disponible Yo pues ya lo tengo Así que no hay necesidad de cambiarlo Puede que tu juego medio se traba un poco Pero no te preocupes, es normal Ok, ahora para entrar al mod Simplemente le vamos a poner SHIFT y F2 Aquí ya está Aquí ya tenemos varias cosas que podríamos activar Ustedes probablemente tengan cosas activadas Porque es como que el programa reconoce tu tarjeta gráfica Y la potencia de tu PC Y activa cosas o desactiva En mi caso yo ya tenía algunas activadas Pero simplemente las desactive Porque pues yo creía que así es como funciona mejor Y la he probado Con una cosa activada y otra cosa activada Pero a veces si ha afectado el rendimiento de la PC Por lo que simplemente desactive todo Y aquí yo no le moví nada Así como está, así lo dejé Así que ahora Simplemente si quieren ver como funciona esto Vamos a hacer una serie de desafíos Vamos a buscar donde está Vamos a hacer una pequeña carrera Con el poderosísimo camión de basura Simplemente es una persecución Así que pues bueno Aquí ya tenemos todo instalado Y si ven el juego ya se ve mejor Digo no es un S4 Speed Hit de 2020 Pero si se ve mucho mejor Se dan cuenta O sea Algunos me preguntaban Como se instalaba esto Y así es como se ve el juego A lo que me refería Era que si ven estas cosas Bueno No lo puedo señalar exactamente Pero con También como que aleja todo Ya sé que el mapa Que la pantalla sea un poquito más grande Y puedes ver más cosas Pues bueno Esto simplemente es el modo O sea Solo mejora Probablemente si tu PC No tiene tanta potencia Si tengas algún problema Al ir desactivando una que otra cosa Pero pues en general Yo creo que Funciona casi con cualquier PC El problema es Si tienes una PC Si demasiado vieja Si te va a afectar Ok Aquí simplemente vamos a salirnos Y vamos a ver La siguiente aplicación Vamos a cerrar el juego Y vamos a abrirlo Aquí simplemente les voy a dejar el trainer Este archivo no se tiene que salar ni nada Simplemente Le damos cerrar Abrir Y esto lo copiamos en donde querramos Por ejemplo Yo lo dejo ahí en el escritorio Pues bueno Como funciona esto Lo primero que vamos a hacer Es abrir este programa El cual Con el cual movemos las cosas Y por ejemplo Este Yo utilizo dos pantallas Siempre Por lo que Simplemente yo lo paso a mi otra pantalla Y ya Ahora abrimos el juego El juego se va a abrir exactamente igual O sea En teoría no afecta nada Pero pues Si Si afecta Ok ya Está abierto Una vez abierto el juego Vamos a seleccionar cualquier carrera O sea Esto está disponible en cualquier momento Vamos a hacer una serie de desafíos Porque pues está más cerca Quiero utilizar el de El de las pizzas Ok Una vez seleccionada la carrera Que tú quieras O el modo que tú quieras Puedes Puedes utilizar esto En el modo historia Persecuciones Lo que sea Pues bueno Aquí ya simplemente Yo lo puedo ver en mi otro monitor Pero por ejemplo Dice F1 Para Tener el El nitro infinito Así que simplemente lo activamos Va a sonar un pitido Cuando se active Y si lo podemos ver Se va a ver como una palomita Ahí arriba Y simplemente ya tenemos El mod de De nitro infinito Por lo que pues ya iremos a madres También vamos a por ahí No mames Este auto es así rápido Yo yo Honestamente Quería que se ira más bien Pero bueno También tenemos más botones Otro ejemplo Es el de Ay wey El problema de cuando Más de nitro infinito Tenemos el de Nunca cerrar esto Lo que es F2 Que eso obviamente Solo funciona cuando Cuando estamos en una persecución Y bueno Si quieren ver otro video En el cual estoy usando Estos mods Pues siempre se los dejo En la descripción Y aquí simplemente Me voy a dedicar a hacer A mostrarles una pequeña reseña Por ejemplo Tenemos el F5 El cual hace que vayamos A la máxima velocidad disponible Pues acabo de estamparlo Y ya O sea El problema con los autos Es que pues Normalmente no aguantan Esa velocidad Y creen muchísimo el control Y por ejemplo Si no me acuerdo Que el F8 Es el del golpe Vamos a ver si podemos Encontrar una patrulla O algún carro Para sacarlo volando Ahí tenemos un camión de basura Vamos a pegarle Y pues ya Estos simplemente son los mods Ya puedes seguir rompiendo El juego como tú quieras Y cosas así Solo lo que si no pasa Es que No importa que tanto le pegas A un camión de basura Este no se va a mover Si se dan cuenta Yo ya lo intento muchísimo Pero pues no Y ya O sea De esto no pasa O sea El auto es simplemente Indestructible Y ni siquiera Ni se muta Y ya aquí pueden ir jugando Yo no recomiendo moverle más Pero si algún día Estás aburrido Y quieres experimentar Pues sí Puedes andarle moviendo Todo esto Así que pues bueno Yo voy a salirme De esta carrera Y así es como Funcionan los trucos O mods De Nets 4 Simons Wanted También me estaban diciendo Que agregaran Otros autos Pero aún no lo hago Así que pues Aguantenme tantito Quiero aprender bien Cómo hacerlos Y es que encontré Una librería Con muchos autos Disponibles Para utilizarlos Pero pues Esto lo veremos En algunos días O tales semanas Así que pues bueno Espero que les haya gustado Este video Si tienen alguna duda Déjenmela en los comentarios Voy a dejar los links Directos en la descripción Para que no anden Matallando ni nada Por lo que simplemente Es un gran link Y descargaros O sea No hay publicidad Ni nada de eso Así que si te gustó Este video Puedes darle like Si tienes algún amigo O conocido Que le ayudaría Este video Pues te agradecería Muchísimo Si se lo puedes compartir Y pues bueno Yo fui Panda Y nos vemos En el siguiente video Capítulo de serie O lo que sea Adiós Adiós Adiós